Que no sé con qué cara juzga tanto a Melisa Paredes. ¡Ahí la dejo! ¡Ay, Dios! ¡Ahí la dejo! El que entiende, entiende. Y Rodriguistas, entiende todo. Bienvenidos aquí, pues. ¿Qué cosa? Rodrigo González volvió al ataque y dirigió todas sus balas para Ete el Pozo, de quien soltó algunas perlas en vivo. Mejor miremos. Yo sé que no guardan el mejor de los recuerdos de ella. Así que no sé con qué cara juzga tanto a Melisa Paredes. Todo empezó cuando Peluchín comentaba sobre el último video que había publicado la hija de Gisela Valcárcel en las redes sociales. Me subí a su carro y literal les puedo contar que sentí que lo conocía de años. Sentí literal que él era mi novio, mi pareja, mi hombre hace años. Pero salir a decir de saque que alguien es el amor de tu vida cuando eres un personaje público. Ahora ya no puede dar mancha atrás. Hay que tener cuidado porque el material de archivo luego se volvió inclemente contra uno. Pero lo más fuerte vino luego cuando Rodrigo dijo que Ete no tendría cara para hablar de Melisa Paredes. ¿Qué habrá querido decir? En otro momento al dar el pase a la nota sobre lo que pensaba la conductora de América Hoy sobre la infidelidad, el conductor tampoco se quedó callado y hasta mencionó al padre de las hijas del aposo. ¡Ups! La faricelita le manda a su chiquita Roberto Martínez por serle infiel a su mamá. Habría que hablar con el señor Garabán a ver qué opina. ¡Ay! No contento con ello, Rodrigo le mandó un mensaje más que directo a la hija de Gisela Valcarcel. Hasta le hizo una cariñosa advertencia. No, que tú pues te vas de avance, te vas de avance, cuesta abajo sin frenos y nos regalas un material delicioso que de acá a unos años serás TikTok. ¡Mucho expuesto! Esta no es la primera vez que Peluchín habla sobre Etel, aunque también hubo ocasiones en donde hasta se solidarizó con ella. Increíble, pero cierto. Mientras de repente la Etel iba al colegio... Eso fue antes, ¿no? ¿Vamos a mencionar el colegio o no lo mencionamos? Pero Rodrigo, eso fue antes del colegio. Bueno, había gente del colegio Newton, donde estudiaba la faricelita, que le decían, pues oye, tu mamá es la bataclana esa de la tele, tu mamá es la no sé cuándo... A veces los niños son muy crueles, a veces, ¿no? Pero hoy por hoy creo que también, hoy por hoy igual también creo que afectaría. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en la palabra de Rodrigo González? ¡Te leemos! Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.